Música Obra hídrica en las inmediaciones del cuartel de bomberos de Amstron, su jefe Germán Sechi comunica a la población el cambio de protocolo que esto trajo aparejado en las emergencias y solicitan a los ciudadanos que circulen por la zona tomar los recaudos al escuchar la sirena. Escuchamos las recomendaciones. Sí, bueno, vamos a empezar por un principio. En Amstron están haciendo una serie de cosas dentro de la localidad, de obras hídricas, para así decirlo, en el cual, bueno, estamos afectados porque calle Sanguinetti, de punta a punta, se está haciendo una obra muy grande, en la cual en este momento está pasando la obra frente al cuartel, donde tenemos no cortada totalmente la calle, sino que, bueno, gran parte del frente al cuartel está cortado, y le pedimos a la comunidad que, por favor, no estaciones a las zonas aledañas, al cuartel, y a raíz de eso, porque nosotros, bueno, al llegar al cuartel tenemos permiso municipal y la gente de tránsito nos está dando una gran mano de poder hacer por calle Irás y en contramano los últimos 100 metros para poder llegar al cuartel, bueno, por esta obra. Nosotros antes teníamos los grupos de guardia para las salidas chicas, en la cual uno llamaba por radio, llamaba por el sistema alertor, y no se tocaba sirena. Bueno, en este caso se va a tocar un pequeño, lo que es grupo de guardia, un pequeño toque de sirena para que la gente que está cerca del cuartel se quede en su lugar, no se mueva, aquel que tiene que ir por la zona que no vaya, le pedimos, por favor, hasta que, bueno, hasta que termine esta obra que se está haciendo acá, ¿no? Está bien, esto, primero, podés llegar a evitar un accidente, entiendo, segundo, le liberá la salida a bomberos, que siempre es urgente, o sea que hacen un toquecito de sirena ahí el automovilista o el peatón, que se paren o que se aparten porque va a salir el autobomba, eso quiere decir. Sí, más allá de salir a unidades, la llegada del cuerpo activo al cuartel. Y los que llegan los bomberos, ahí está, lo que va a llegar. Lo que más, viste, tenemos riesgo para llegar en este momento, anoche tuvimos reunión y también estuvimos buscando la gente que vive hacia el sur de la vía, que tenemos bomberos que vienen hacia el sur, van a estacionar del lado de los barrios, que está, o sea, la parte de atrás del cuartel, para también no acumular tantos vehículos en zona de Cajiraz y Sanguinetti y demás, ¿no? Que es donde nosotros podemos llegar a dejar los vehículos particulares nuestros. Y bueno, el estacionamiento al frente del cuartel, por favor, pedirle a la gente que viene, que directamente, si bien hay negocios que estacionan 5 minutos, 10 minutos y se van, que antiguamente los dejábamos que estacionen, hoy por hoy no pueden estacionar, porque el radio de giro de nuestras unidades no vamos a poder salir. Yo me pregunto, a lo mejor soy atrevido, a lo mejor, viste, como cuando vos sabés que hay un corte de calle, que hay una manifestación y entonces hacés dos cuadras más, por ahí puede ser que digo, bueno, por estos tiempos donde esté la obra hídrica, a lo mejor trato de evitar circular por esa arteria cercana, preventivamente, aunque no haya salida de bomberos, porque no sabés cuándo puede tocar esa sirena. Sí, sí, eso es lo que le estamos pidiendo a la comunidad, que bueno, aquel que no tenga que transitar sobre calle Sanguinetti, entre Fischer y La Plata, sería lo ideal, ¿no? Porque en la zona de bomberos está la gente trabajando, está el pozo en el medio de la calle, que es una zanja de 3 metros de profundidad, que también es un riesgo por ahí, al estar limitada la calle, es un riesgo para la gente que puede llegar a pasar por ahí, ¿no? Bueno, otro hecho más también, ese que vos decís, la precaución, porque cuando hay obra y hay pozo, por más que debe estar todo señalizado, imagino. Sí, sí, está todo señalizado, pero bueno, muchas veces la influencia de la gente, por ahí vemos que, bueno, pueden llegar a pasar ciertas cosas que, gracias a Dios, todavía están en la etapa final de esta obra y no ha sucedido nada, esperemos que se termine ningún tipo de daño a nadie, ¿no? No, está perfecto, está perfecto lo que es esto, queremos ayudarles a comunicar esto, porque es muy útil, porque hace a la vida cotidiana, acá se mezcla el interés del ciudadano con también el de bomberos, que necesita tener lo más despejado posible, ¿hacen esa cuadra en contramano con el autobomba o las unidades asistido por, me decís, personal de tránsito? Sí, el personal de tránsito va a estar sobre calle San Martín, Irasi, y sobre el callejón Bolivia, Irasi, que son esas 100 metros que nosotros podemos hacer en contramano cuando vamos al cuartel. Claro. Y bueno, y al regreso lo mismo, porque no tenemos forma de llegar al cuartel por calle San Luis, porque también está en obras, la última cuadra, así que bueno, tenemos toda la zona del cuartel de bomberos en obras. Están sitiados, están sitiados. Estamos sitiados, sí. Yo que ustedes me entrego, ya está, me entregamos. De todas maneras, esta obra hídrica, ¿tiene algún plazo que ustedes sepan cuánto puede tardar esta obra? Mirá, nosotros estuvimos reunidos con la gente que está organizando la obra, que está haciendo el arquitecto, la gente de la municipalidad, que está, en primer momento se había dicho que no iban a dar un galpón para llevar toda la unidad y trasladar el cuartel, pero lo vimos como una cosa muy loca, ¿no? Trasladar todo lo que tenemos ahí a otro lado. La predisposición también desde los arquitectos, desde hacernos dividir la obra al frente del cuartel en tres partes para que nosotros podamos salir y demás, en el tiempo estimado que ellos nos habían dicho, más o menos 45 a 50 días. Bueno, o sea que... Todo depende de que no llueva, porque bueno, aquel que conoce Amtron, la zona del cuartel es donde más inunda. Bueno. Esperemos que no llueva, por lo menos que pasen con la intubación al frente del cuartel, después si quiere llueve que llueva. Y mira, no es bueno para, por ejemplo, bueno, para el medio ambiente, hay una sequía bárbara, pronostican un tiempo extendido de sequía, por ahí puede haber alguna excepción, es lo que tenemos. Bueno, pero eso después se corrobora en el momento. De todas maneras, entender que esto es un anuncio, lo vamos a reiterar en los próximos días, porque esto tiene por lo menos 50 días, vamos a tomar por lo menos, o sea que hay que ir recordándolo, aunque imagino que la población ya se va poniendo al tanto y se va adecuando, entiendo. Sí, sí, se va adecuando. Igual en los medios, en el Facebook, en las redes sociales, mucha gente propone cosas para que la población no se acerque al cuartel, que cuando escuchan chirena se hagan a un lado. O sea, la misma población está haciendo eco de esto y eso, bueno, es muy bueno porque, bueno, entienden cuál es el motivo de esta situación que estamos pasando nosotros. Que, bueno, esperemos que no tengamos salida, pero Bombero, viste cómo es, de un minuto a otro cambia todo. Sí, estos días no han tenido salidas importantes. No, no, gracias a Dios no hemos tenido salidas importantes, así que, bueno, y ya desde ayer ya están escarbando al frente del cuartel, así que esperemos que le demos tiempo, aunque sea una semana, que pongan la entubación y tapen con tierra para poder transitar normalmente, ¿no?